Hola, estamos en el canal 15 de la Universidad de Costa Rica. Desde el campus Rodrigo Facio, haciendo como siempre Televisión con Sentido. El programa de hoy es posible gracias al profesor Carlos Manabela, que nos comparte uno de sus invitados de lujo, que es el profesor Iñaki Rivera, director del Observatorio del Sistema Penal y de Derechos Humanos de la Universidad de Barcelona. Bienvenido profesor, ¿cómo está? Muchas gracias, gracias por la invitación, muy bien, encantado de estar aquí. Bueno, el sistema penitenciario siempre ha sido un tema de discusión acá en Costa Rica, usted tiene una serie de proyectos que vamos a hablar durante todo este programa, pero sobre todo hay un proyecto que me llama mucho la atención, que usted dirige en el sistema europeo, que se llama Challenge, Liberty and Security. Y quisiera un poquito que me comente de qué se trata el proyecto y cómo ese proyecto de alguna manera podría impactar también en los proyectos duros que usted tiene aquí en Costa Rica. Es un proyecto financiado por la Unión Europea que comenzó hace casi una década aproximadamente, que en extrema síntesis viene a intentar estudiar la tensión que se produce entre la opción por la libertad o la opción por la seguridad. Es decir, ese espacio de tensión que genera tanta polémica pública cuando la gente supuestamente demanda más seguridad y en consecuencia una restricción de las libertades o desde el otro lado se sigue apostando todavía por un discurso de las libertades que no tiene por qué ir en detrimento también de la seguridad, como creo que luego vamos a poder tener ocasión de tratar. Es un proyecto muy grande con más de 25 partners de 18 países de la Unión Europea y estamos en pleno desenvolvimiento del mismo y tiene una proyección hacia América Latina que estamos realizando aquí con la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, AIDEF, para precisamente la fortaleza en materia de derechos humanos en los sistemas penitenciarios también de América Latina. Claro, desde un observatorio usted puede tener una lectura muy clara de hacia dónde debería ir el sistema penitenciario. ¿Cuál es esa mirada crítica que usted establece? Nosotros seguimos señalando que mientras vivamos en el marco constitucional que vivimos, propio del Estado de Derecho, creemos que sigue siendo un elemento fundamental el respeto a la legalidad, lo que se denomina en el derecho el principio de legalidad. Y de ese principio descienden toda una serie de garantías para que el sistema penal sea un sistema penal propio de un Estado de Derecho, entre las cuales una de estas garantías, no quiero cansar a los lectores con una lección aburrida de derecho, pero hay una garantía que es la denominada garantía ejecutiva, que obliga a que no se puede estar preso de cualquier manera, sino que se tiene que estar preso también de acuerdo a lo que dice la ley. Por lo tanto, como a veces decimos, tenemos una cárcel legal y tenemos una cárcel real. Es decir, tenemos una cárcel tal y como está diseñada en normas jurídicas, como debería ser, pero tenemos otra cárcel que es la cárcel que de verdad tenemos. A una la llamamos cárcel legal, a otra la llamamos cárcel real. La mayor o la menor distancia que pueda haber entre realidad y legalidad penitenciaria será una distancia que califica o por el contrario descalifica la calidad del sistema democrático. En definitiva, no se trata de otra cosa que abogar por el respeto de la legalidad también para con las personas que han cometido delitos y que se encuentran privadas de libertad, porque entendemos que el Estado debe ser capaz de cumplir con la propia legalidad que se ha dado a sí mismo en el interior también de los centros penitenciarios. Ahora pongamos en dicotomía ese planteamiento. ¿Cómo de algún modo la vivencia de esa cárcel real plantea, al menos en Costa Rica, un escenario deficitario donde casi siempre tenemos hacinamiento y condiciones de vulnerabilidad para quienes en este caso son los presos? Y la contraparte o la otra moneda es una ciudadanía crítica que dice que ellos no deberían de tener hoteles cinco estrellas, por ejemplo. Sí, desde luego, por lo que yo he conocido del sistema penitenciario de Costa Rica y he visitado varias cárceles, desde luego están muy lejanos de ser hoteles de cinco estrellas. Más bien son lugares donde se asinan en pequeños espacios para que la gente lo pueda entender, exactamente de 24 metros cuadrados, llegan a dormir más de 24 personas, es decir, no alcanzan ni a tener un metro cuadrado de mínima dignidad por cada preso, sino que pueden tener escasamente 80 centímetros, donde literalmente eso quiere decir que en la vida cotidiana se montan unos sobre otros en las colchonetas donde tienen que subsistir con ratas, con todo tipo de chinches, con una situación verdaderamente peor que en la que se encontrarían muchos animales. Con lo cual yo invitaría a la ciudadanía, sobre todo, a que se quite, ante todo, esta falsa idea de hoteles de cinco estrellas, porque es una absoluta falsedad que no se le debería de transmitir así a la sociedad. Ese es el primer punto. El segundo es que, evidentemente, unos sistemas penitenciarios semejantes son lo que en el campo del derecho, que es donde nos movemos nosotros, en el derecho internacional de los derechos humanos, es claramente calificado como el sometimiento de una persona a un trato o a una pena cruel, inhumana o degradante. Y por lo tanto, repito, el Estado no puede permitirse vulnerar la legalidad. Yo creo que, siempre decimos una frase que creo que lo aclara bien esto, suponemos que estamos de acuerdo en que el Estado ha de educar a la ciudadanía en el respeto de la legalidad, ¿verdad? Y por lo tanto, aquel que comete un delito y no la respeta, se hace merecedor o acreedor de una pena. Bien, esta exigencia del Estado por el cumplimiento de la legalidad, yo me pregunto, ¿por qué cede? ¿Por qué se aminora cuando en el momento final las personas han de entrar a cumplir una pena privativa de libertad? ¿Por qué ahí también no están presentes las garantías y el respeto por los derechos que deberían de estarlo? Porque si no lo están como parece no estarlo, el Estado sencillamente pierde su legitimidad a la hora de decretar esas prisiones. En el ámbito de los derechos humanos es fundamental que las víctimas, en momentos determinados, cuando llegan al sistema penitenciario, logren revivir o vivir sistemáticamente en cárcel, también su vulnerabilidad. Tal como lo explica el profesor Iñaki, además catedrático, líder de un proyecto muy interesante a nivel europeo en la Universidad de Barcelona, que hoy nos trae a pedir de boca una reflexión crítica sobre la situación del sistema penitenciario, no solamente de América Latina, sino también de Costa Rica, con una gran cantidad de proyectos que desarrolla. Siga viendo Televisión con Sentido con nosotros, ya casi regresamos. Regresemos a especiales de la Universidad de Costa Rica, como el profesor Iñaki, de la Universidad de Barcelona, catedrático y además director de un observatorio fascinante, que creo que deja una gran cantidad de lecciones, no solamente para nosotros a nivel centroamericano, sino para toda la América Latina. Vivimos un momento coyuntural en nuestro país, donde la Organización Mundial de la Salud dice que los homicidios nos ponen en la categoría de alerta roja. Eso obviamente impacta en el sistema penitenciario. También vivimos una realidad en nuestros países vecinos, como Honduras, uno de los países más violentos del mundo, y Nicaragua, que recientemente, en semanas anteriores, tuvo alrededor de 15 personas fallecidas en solamente un fin de semana y tiene más de 350 personas que han sido asesinadas. Como verá, el entremés que tenemos de frente pone en una situación de vulnerabilidad propiamente también esa migración que antes era económica y que ahora es de asilo político. ¿Cómo leer la realidad de ese sistema penitenciario, que se va a ver afectado, obviamente, no solamente en Costa Rica, sino también en Centroamérica? Bueno, evidentemente la magnitud de los conflictos que usted está mencionando revelan por sí solos, por sí mismos, la existencia de conflictos de orden político, no de orden jurídico, ni de seguridad, ni de delincuencia. Estamos hablando ya de otra dimensión completamente distinta, como es la propia de la conflictividad política, de manera muy, muy sostenida, que se expresa ahí, sí, en el escenario, en su manera más desesperada, en forma de violencias, homicidios, asesinatos, gravísimas violaciones a los derechos de los ciudadanos, que no tienen por qué, evidentemente, soportar atentados semejantes. Son cuestiones que tienen que ver con una conflictividad política de enfrentamientos de bloques y de partidos históricos en estos países de América Latina. Digo todo esto porque esto nos sitúa en otro escenario completamente distinto al de la delincuencia, digamos así, ordinaria o callejera, bueno, para la cual se supone que se pensó el sistema penal. Es decir, para todo lo que usted me está mencionando, y yo recojo, no se hicieron para eso los sistemas penales. Es decir, no se puede trasvasar la responsabilidad de carácter político, de conflictos políticos, a unas instancias como son la policía, los jueces y las cárceles, que están diseñados, han sido diseñados en la historia para cumplir otras funciones y que lamentablemente cada vez más, pero se ve aquí, se ve en España, se ve en la Argentina, se ve en Brasil, cada vez más la conflictividad política es colocada en un foro anómalo como es el de la justicia, que no está diseñado ni preparado para poder dar una respuesta semejante. Por lo tanto... ¿Qué realmente impacta sobre ese sistema? Claro, ante todo tenemos que desvelar esto, yo creo que es una anomalía. Es decir, la racionalidad política trasladada al campo de la racionalidad procesal, punitiva y demás, que no está preparada para poder dar una respuesta efectiva en este sentido. Y esto es una gravísima desviación de la democracia, del sistema democrático. Los conflictos políticos deberían de resolverse no en los tribunales de justicia. Para eso están los otros poderes del Estado. Evidentemente para que el presidente, sus ministros, la asamblea legislativa, etc., produzcan el necesario debate para todo ello y no estén colapsando a unos sistemas penales que no están preparados para dar una respuesta semejante a donde lamentablemente cada vez más. Existe un concepto, ¿no? El law force que cada vez se utiliza más, que es esto como de la guerra, la guerra legal, la guerra judicial, a donde parece que todo ahora lo trasvasamos al ámbito de los jueces en una judicialización definitiva, digamos, de la conflictividad política. Bueno, claro, al final de todo eso quedará siempre el último contenedor, el último container, que es la cárcel. Al final todo eso terminará alojándose algún día en el interior de unos sistemas penitenciarios ya de por sí hacinados que recibirán cada vez más las consecuencias y los lastres de todo esto que supone el más absoluto fracaso de la política, de la gestión política, que termina trasvasada al campo primero de la justicia penal y finalmente alojada en unas instituciones penitenciarias que siguen añadiendo dolor al sufrimiento. Me encanta ese planteamiento porque lo que dice el profesor básicamente es que la anomalía que hace el conflicto interno y la política desencadena en el sistema penitenciario un desagüe potente que muchas veces hace posible ese hacinamiento que vemos año con año en las cárceles en los diferentes países de la América Latina. ¿Cuáles son los países en la América Latina que tienen mejores condiciones para poder albergar a las personas en prisión? Muy pocos. América Latina está padeciendo una crisis penitenciaria. Viene ya hace bien 20, 25 años los informes reiterados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, del ILANUD, cuya sede la tienen aquí en San José, pero también del CAT, del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas, del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Al menos nosotros trabajamos mucho con estos cuatro fuentes, estos cuatro informes, ILANUD, CIDH, el CAT y el Consejo de Derechos Humanos, todos son absolutamente coincidentes en la clara alarma muy, muy seria que hoy en día presentan los países del continente, digamos así, de la región sudamericana. ¿Quiénes lideran esas malas? Brasil es el país que en estos momentos ocupa el tercer lugar en el mundo, primero Estados Unidos, después Rusia y tercero Brasil, con unos índices, como se suelen, los índices se miden a nivel mundial, según el mandato de Naciones Unidas, en tantos presos por cada 100 mil habitantes, Estados Unidos tiene aproximadamente 800 por cada 100 mil habitantes, Rusia cercano, 700 y poco, y Brasil se está acercando a los 700, 650, 680 por cada 100 mil habitantes, lo cual Costa Rica se sitúa en eso para que lo entiendan aproximadamente en 250 presos por cada 100 mil habitantes, cuando hace solo 15 años atrás Costa Rica tenía una tercera parte de esto, una tercera parte, tenía menos de 100 presos porque de 100 mil habitantes, tenía 85, 90, prácticamente ha triplicado, triplicado Costa Rica en 15 años su tasa de encarcelamiento, en una de las, si ahí hacemos otro tipo de análisis más cualitativo, es el crecimiento de Costa Rica, es uno de los 5 crecimientos mayores de todos los países de América Latina en el encarcelamiento, aun cuando es un país pequeño y en cifras absolutas, por supuesto que las dimensiones de otros sistemas penitenciarios son inmensos. Hay un gran crecimiento penitenciario en Chile, hay un notable crecimiento penitenciario muy preocupante en la Argentina, también que no para, Colombia ni hablar, en Colombia sencillamente no se sabe cuánta, no hay un censo de población penitenciaria, no hay oficialmente una cifra que pueda darse por gente privada de libertad en cárceles, pero en establecimientos militares, en establecimientos portuarios, en establecimientos de carácter policial y entonces las cifras no se agregan bien y tenemos la imposibilidad de conocer exactamente cuánta gente privada de libertad existe. Por no hablar evidentemente del gigante norteamericano que por supuesto lidera de lejos, de largo, la cifra de encarcelamiento mundial. Todo este cuadro que es sumamente preocupante y eso que estamos hablando en términos cuantitativos de puros números, si hablásemos de cómo esto se traduce en las condiciones de vida de las personas, es decir, análisis cualitativo que se podría hacer, es verdaderamente más que preocupante. Es un sistema de alarma en el cual podemos claramente señalar que se tienen sistemas penitenciarios, dicen los italianos, fuori legge, fuera de la ley, al margen de la legalidad, unas cárceles alegales que no tienen nada que ver con las reglas propias de un Estado de Derecho y lo lamentable además de todo esto es ver los patrones de crecimiento estadísticos en los últimos años que de seguir produciéndose en la proyección, digamos, de aumento cuantitativo de estos últimos años, bueno, vamos a llegar verdaderamente a una situación de auténtico colapso. Verdaderamente lo que plantea el profesor Iñaki es de mucha preocupación por el caso costarricense. Vamos a volver en este tercer bloque a conversar sobre los proyectos que tiene aquí en Costa Rica y el estado de la situación de casualmente las personas que viven en la cárcel. Estamos haciendo Televisión con Sentido por su canal 15 UCR. Regresamos a Especiales Universidad de Costa Rica gracias a nuestro auspiciante, don Carlos Manabella. Profesor, me preocupan mucho estos datos duros que usted plantea porque la Costa Rica de hace 15 años triplicó casi nuestra población penitenciaria. ¿Cuáles han sido los proyectos que usted ha experimentado? ¿Cómo ve el país en nuestro sistema penitenciario? Y sobre todo esa reflexión hacia el sistema penal que ahora usted decía que era la gran tarea pendiente. Yo empecé a venir a Costa Rica hace poco más de 10 años precisamente gracias a la invitación que siempre en este sentido nos formuló la Universidad para la Cooperación Internacional, la UCI de Costa Rica con quienes llevamos a cabo desde la Universidad de Barcelona dos grandes programas de estudio, un programa específico sobre ejecución penal y derecho penitenciario donde tratamos todo lo que estamos hablando aquí de los sistemas penitenciarios y luego un programa ya bastante más amplio es un programa de maestría en sociología jurídico-penal que afortunadamente llevamos como por la décima edición entre este convenio firmado entre la UCI y la Universidad de Barcelona que tan buenos frutos realmente está dando porque sinceramente los estudiantes lo han culminado, lo han culminado muy bien han realizado las tesis que muchas veces en otros programas quedan en el camino sin realizarse y realmente han hecho tesis, han hecho tesis muy buenas de las cuales muchas se refieren al tema penitenciario de las que yo mismo he podido dirigir y aprender muchísimo y conocer gracias a... Ahí encontramos una potencia, la docencia y la investigación Exacto, exacto Pero ¿cómo llevamos eso hacia la acción social o la extensión? Todo esto ha ido acompañado también de proyectos de investigación que hemos realizado aquí con la Universidad para la Cooperación Internacional con la UCI, pero también con otras instituciones de aquí como la defensa pública, fundamentalmente la propia Universidad de Costa Rica, por cierto el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura que se aloja aquí en la Defensoría de los Habitantes Esto nos ha llevado a las visitas carcelarias y a un programa actualmente financiado por Eurosocial un programa de la Unión Europea que se hace conjuntamente con la Asociación Interamericana de Defensorías Públicas, AIDEF que agrupa 17 países de América Latina entre ellos Costa Rica también estos días yo me encuentro trabajando en ello y que pretende la construcción de un sistema de atención a víctimas de violencia institucional carcelaria para otorgarles una respuesta a la gente que padece como preso o como presa los nocivos efectos a veces muy duros de torturas, malos tratos y violencias institucionales en este sentido Este proyecto, que es un proyecto muy ambicioso estamos en el primer año de ejecución tenemos todavía tres más por delante así que bueno, espero volver aquí y poder contarles más adelante los resultados realmente de este proyecto Cuando sale algo tan positivo como es la reinvención de una revisión sobre en este caso las víctimas del sistema ¿Cómo podría calificar usted el sistema penitenciario de costar licencia entonces? Es un sistema con muy graves falencias donde evidentemente la situación de hacinamiento que hace que una persona no alcance ni a tener un metro cuadrado donde habitar, digamos, descansar un mínimo de dignidad digamos un umbral mínimo para la persona evidentemente una situación semejante de hecho impide ya de por sí el desarrollo de otras cosas Como usted ha visitado todas las cárceles es una práctica sistemática Sí, 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 sí Lo que nosotros hacemos es inspección y monitoreo de centros penitenciarios para que luego con esto se redacten informes se establezcan diálogos con las autoridades nosotros insistimos siempre en exigir de las autoridades tanto también de Costa Rica como de otras que sigan el camino de las recomendaciones internacionales de los organismos internacionales en lo que se denomina por ejemplo un mecanismo de soft law El mecanismo de soft law quiere decir a diferencia del hard law en el derecho internacional hay dos mecanismos el hard law es el derecho obligatorio el derecho que emana de tratados internacionales o de una sentencia de un tribunal de obligado cumplimiento jurídico para un país en cambio el mecanismo de soft law o el derecho soft o light es aquel que no es obligatorio que emite un conjunto no es un tribunal que dicta sentencias condenatorias sino que son organismos que elaboran informes con un conjunto de recomendaciones para el Estado Pues bien, en esas este soft law como decimos no es tan soft o light como parece es mucho más rápido que el otro y puede ser tanto o más eficaz porque dibuja una verdadera hoja de ruta en el ámbito de la política penal en la política criminal de un Estado o en este caso de una política penitenciaria donde siempre habíamos conversado mucho con quien fue hasta ahora la ministra de justicia de Costa Rica aunque siempre ha habido por cierto una excelente interlocución en esta materia que ahí es donde encuentran el diseño de una política penitenciaria es decir, la política penitenciaria respetuosa de los derechos humanos no la va a hacer el ministro de turno de un país determinado se encuentra dibujada en otro lado que es en el derecho internacional de aquellos organismos cuya competencia ha sido aceptada por el Estado porque ha firmado los tratados internacionales que le obligan a aceptar el tipo de legalidad de recomendaciones que emanan de esos organismos internacionales lo digo porque eso dibuja una hoja de ruta esperanzadora en este sentido para que, digamos, los oyentes no se queden solo con un diagnóstico de un cataclismo y pensar que no hay nada más que se pueda hacer no, no, claro hay otro sistema otro sistema penal es posible como decimos en el sentido de que siguiendo la hoja de ruta de las recomendaciones internacionales que han visitado Costa Rica a los organismos la CIDH el CAT todos los que he mencionado antes el mismo Iranud el mismo Iranud ha visitado el país y ha hecho todo un conjunto de recomendaciones en materias muy concretas de cómo se tiene que estar preso de la situación de las mujeres de la situación de los niños en las cárceles de las salidas transitorias de la problemática de la atención a la salud del estudio en fin de cada uno de los capítulos que conforman las incidencias de la vida carcelaria tenemos un conjunto enorme de recomendaciones internacionales que deberían de ser primero sistematizadas por un ministerio conocidas mostradas a la ciudadanía para luego poder llevar adelante una tarea de política penitenciaria acorde con esa recomendación internacional que para algo ha venido al país a visitar y hacer recomendaciones y yo creo que además el gobierno tendría la fuerza de sentirse apoyado por organismos internacionales que avalarían claramente una política penitenciaria respetuosa esta es la valentía digamos o el coraje jurídico que reclamamos evidentemente de las autoridades nacionales porque estamos convencidos de que ahí hay un trabajo muy fructífero que hacer que en algunos países de Europa que yo conozca especialmente el caso italiano esto se ha hecho y por serles solo un dato Italia logró reducir de 65 mil presos a 50 mil pudo provocar la salida la excarcelación de 15 mil personas no hacia una libertad descontrolada que alarme a la ciudadanía por la comisión de delitos sino que pasaron a un conjunto de medidas alternativas perfectamente controladas por la policía por las autoridades pero que se salvaron de alguna manera de tener que seguir viviendo los infiernos digamos de los sistemas penitenciarios y eso se hizo por aplicación precisamente de las recomendaciones internacionales que presionaron digamos al derecho interno para producir una política descarcelatoria semejante hemos publicado un libro que cuenta todo esto aprovecho solo para decirlo el libro se titula Descarcelación de la mano de tres juristas bueno dos aparte de mí de enorme respeto como son Luigi Ferraioli Mauro Palma que ha venido con nosotros a Costa Rica también la UCI le ha traído hace dos años a visitar las cárceles de aquí fue el presidente del comité para la prevención de la tortura del Consejo de Europa y juntos los tres Luigi Ferraioli Mauro Palma y yo hemos publicado un libro que se denomina Descarcelación donde da cuenta precisamente de este proceso de seguir la hoja de ruta de las recomendaciones internacionales para producir efectos en la realidad nacional pues esperaríamos una próxima visita para hablar del texto Ferraioli el gran alumno de Norberto Bobbio así que creo que ha sido muy clara la exposición del profesor Iñaki sobre todo retomando una Costa Rica donde la sociedad ha criticado mucho ese error de la comunicación política que en un momento determinado cometió el gobierno hablando de golondrinas cuando en realidad el sistema penitenciario también debe vivirse de una manera digna y los derechos humanos son fundamentales en cualquier ámbito en el que vivamos muchas gracias profesor y seguimos haciendo siempre televisión con sentido desde esta su casa el canal 15 Universidad de Costa Rica de la 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 Universidad de Costa Rica